Este segmento llega a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. El mastuerzo Lepidium sativum pertenece a la familia de las Brasicaceas o crucíferas, aunque existen otras variedades. El Lepidium sativum es el más conocido. Recibe otros nombres como Lepido, Crescón, Berro de Jardín, Hortelana o Alenense, pariente del berro y de la mostaza. El mastuerzo tiene además del sabor picante un ligero sabor amargo, ideal para combinar en ensaladas y para decorar platos. Su consumo en fresco hace que se aprovechen más sus nutrientes. Destacado por su alto contenido en vitamina C, proporciona vitaminas del grupo B y provitamina A, además de hierro, calcio, fibra y tan solo aporta unas 30 calorías cada 100 gramos. El mastuerzo es originario del Mediterráneo. Se le otorgan propiedades curativas para problemas respiratorios, expectorante, diurético, tónico estomacal, estimula el apetito y también se ha utilizado contra las mialgias mediante uso tópico. Consume mastuerzo. Consuma salud. Este segmento llegó a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!